Tono y bájate los parties, music, es comida pa' tu mente Vamos, bounce, do it, y ya no me sirve Seguiré soñando, let's do it, lo suelto así I spin through it, it's like that, one, two, and you don't stop Trayendo la esencia de vuelta al hip hop Llenando páginas con más hambre que en abstinas Somos máquinas y no nos va el rollo del que vas Tengo flashbacks, mis primeros raps Grabando en TDKs, cintas mágicas, ¿recuerdas? En los noventa, no en venta, mamá histérica Yo flipao con América, cuido mi métrica, no la estética Papá pedía ayuda médica o esotérica Lo mismo da, ya, los vecinos dando con la escoba Y yo en mis movies como Humphrey Bogart, regalo droga Tómala, llegó la hora, llegó la hora A mí no me roban, más mítico que Ronald Reagan O Hulk Hogan, I make MC chop, se ahogan The real shit dealer, he can't get no ella MC, ponte las pilas, soy el fucking general que os pone en fila No tengo cara como Ghostface Killa Tome tus platos, le saco brillo a la vajilla Y se levantan de su silla Aquí está la mierda que estaban esperando ya Que no más tees, no más tees, no más tees No más tees, no más tees No más tees, no más tees Cuando socae, tú ya sabes lo que hay No más tees, cuando llegue la noche 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 Es como Hy-Fi, life is tri-fi No quiero wifey, edición limitada Pro como mis Nike, hike it I know you like it, estoy aquí, sí Estarte tranqui, no voy de yankee ni na' A mí me sale así, ya está Esto no es backpack, let's fuck that rap prim Si me oyes where you at, si me oyes where you at No hagas na', solo mueve el cuello, ya está Yeah, no digas na', solo mueve el cuello, ya está Ey yo, todo me sonáis a lo mismo, primo, vaya timo Esto va por mi generación, de yo en TV raps Flipando en la tele del salón, lo tengo grabado, son Como a Mohamed Atta, estrellando ese avión Yo no itens, no, 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 no shit No, 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 bro All shit, no, 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 no Yeah, feel good music Huele en la sensa Vida, es prestaprón Es lo que hay, baby girl En lo que hay, baby girl No más tees, no mees Recalamos droga Real shit lo que hay, lo que hay, baby girl Yo, hey, yo, 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 yo So Tower Yeah Ya